Hola, es un gusto poder estar en contacto nuevamente con ustedes a través de estas cápsulas informativas, en coordinación la Facultad de Nutrición y el Programa de Salud Integral, PSI, de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión les estaremos hablando sobre algunas recomendaciones de actividad física en casa en periodo de contingencia de COVID-19. Como muchos sabemos, el realizar actividad física o ejercicio físico de manera regular nos ayuda no tan solo en un bienestar físico, sino también en un bienestar y salud mental adecuado. Durante este periodo de confinamiento, el cual hemos estado viviendo en los últimos meses, hemos podido experimentar situaciones o emociones de tristeza, de depresión, de desesperación, de angustia y de soledad. Es por eso que realizar algunos ejercicios en casa nos ayudará, vuelvo a repetir, no tan solo a mantenernos físicamente activos y adecuadamente, sino que mentalmente nos ayudará a sentirnos mucho mejor. Es por esto que les dejo estas recomendaciones. En la actualidad, se ha demostrado que el ejercicio puede actuar como coadyuvante para estimular, regular y mejorar la acción del sistema inmune contra patógenos bacterianos y virales. Actualmente se sabe que la realización de actividad física moderada presenta un efecto benéfico sobre la composición corporal. Reduce la incidencia de enfermedades tanto virales y bacterianas, así como obesidad, diabetes, cáncer y trastornos inflamatorios crónicos. En todos los grupos de edad, principalmente en personas de edad avanzada. La Organización Mundial de la Salud recomienda que a la semana se realicen 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa, o una combinación de ambas. Estas recomendaciones se pueden lograr en casa, sin equipo especial y aún con espacio limitado. Si una persona es sedentaria, es importante empezar poco a poco y de manera segura, evitando en un inicio ejercicios o actividades demasiado intensas. Para monitorear esto, se sugiere la prueba del habla. Esta prueba es una manera sencilla y adecuada de conocer el nivel de actividad física que se está realizando, para evitar caer en excesos, en especial cuando se es principiante. Si se puede mantener una conversación larga e incluso cantar, el ejercicio será de intensidad baja. Si se puede mantener una conversación corta durante el ejercicio, se considera de moderada intensidad. Cuando se realice ejercicio de una intensidad alta, solo se podrán decir algunas palabras. La Organización Mundial de la Salud recomienda algunas actividades para reducir el sedentarismo en casa, como lo son tomar breves descansos activos durante el día, bailar, jugar con los niños y realizar tareas domésticas, clases de ejercicio en línea. Si no se tiene experiencia en la realización de estos ejercicios, se debe tener cuidado y tomar en cuenta sus propias limitaciones. Caminar, incluso en espacios pequeños, para mantenerse activo. Levantarse, reducir el tiempo sentado poniéndose de pie siempre que sea posible, idealmente interrumpir el tiempo sentado y reclinado cada 30 minutos. Mantener una actividad física regular y hacer ejercicio de manera rutinaria en un ambiente seguro y dentro del hogar es una estrategia importante para una vida saludable durante la pandemia del coronavirus. Gracias por ver el video.